muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido un episodio más de este pit people en el capítulo anterior ya completamos lo que es la historia principal del juego y además estuve revisando el vídeo después de haber grabado el capítulo y me di cuenta que a el rayo ese verde casero del mundo había destruido al que creía que era el oso macho y al que aparecía el oso hembra se había como transformado se había como puesto cabreado y agresivo y se había convertido en el oso que en realidad es el que había robado a hansel sobre el que estábamos nosotros y demás no sé si eran macho y hembra o no pero por eso me rayé un poco porque pensaba que los sobre el que estábamos era el que había recibido el rayo pero no fue el rebelde dio al otro y el de la izquierda se tornó en el otro no se hubo una transformación extraña más vale que no lo entendamos porque no tiene mucho sentido al fin al cabo pero eso simplemente decirlo porque no había dado cuenta en el otro vídeo vamos a hacer como dije otras misiones secundarias de momento mientras no mientras no empezamos otra serie en el canal que yo digo que lo haremos seguramente en dos tres cuatro días quiero otra mente también traer otra serie ya tengo ahí en mente a lo mejor alguna posibilidad mientras tanto vamos a ir cambiando por cierto han cambiado esto porque tenemos aquí el de la liga de la justacia ya no lo tenemos así que han cambiado vamos a ir tirando de la palanca hasta que no salga alguna que no tengamos de hecho aquí esta liga de la justacia parece que los tenemos todos ya de aquí quitando quizás esta porque todas las demás no salen repetidas siempre no sé si ya solamente nos faltan misiones de mapas misiones de de reclutar gente con el señor susurros que soy un susurro está a la izquierda está lejos en realidad de la misión no ya digo lo que dije en el vídeo anterior mi intención al principio es hacer todas las misiones secundarias del juego pero no sé si llegará el momento en el que a lo mejor sean demasiado repetitivas o algo así y en ese caso a lo mejor ya lo acabe dejando porque lo que el juego base en realidad ya lo hemos completado algo cortita la misión principal del juego bajo mi punto de vista lo podrían alargado un poco más quitando algunas secundarias o algo pero bueno ahí está ha estado simpático de luego por aquí no puedo pasar verdad vale aquí estamos último combate de la liga de la justacia no bueno señor puñetazo hemos venido a ganar un momento y señor puñetazo es el mercado tuvo que hacer un stop permanente y se quedó sin gasolina y abandonó la liga ostias el stopo se llama el tío oye yo quiero este casco oh qué pena no parecía estar muy contento con su trabajo así es la vida o conduces o abandonas la carretera al menos supo cuándo ceder el paso en fin vais a entrar a luchar o qué sí claro ahora mismo disculpa vale por si no se han quitado en medio no sé si saldrá ahora en plan en el último momento en el combate o algo chico polen flipa estamos en el templo del boom chicos hostia esto va a reventar todo esto va a reventar todo efectivamente hasta de hecho la mecha prendida espérate espérate que mueva un poco no 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 déjame pasar y si ya habéis cagado viendo eso no sabéis lo que os espera hostia ojo a las estatuas de los bichos que están ahí habido cuenta la estatua con los con las lanzas eso parecen como cerdos de pie o algo así mira mary y también la gente en el público pancartas hoy estará aquí con nosotros toda la liga de la justacia no me puedo creer que vayamos a conocer la liga de la justacia puede que se nos pegue un poco de su maravillosidad si te puedo tocar mi maravillosidad novata soy yo el capitán a ver quién es el capitán crisantemo crisantemo vale vale no te vengas para arriba pequeña tan solo quiero decirle que es un auténtico honor en serio estoy deseando ganar el premio de unirme al equipo señor a claro claro ese era el trato no pues nada preparados para el capitán crisantemo y los colegas de polen a polen también va a participar o que a vale polen es uno de ellos vale tienen un nada y un y una seta eh deberíamos ir primero a por esos pero cuidado derrotar a los crisantemo y a los colegas de polen no me gusta el tema de las explosiones eh no me he fijado cuánto se mueve cada vez esto a ver esto está lejos no debería explotar ahora mismo esta de aquí me estoy refiriendo voy a acercarme por aquí porque yo creo que esto no va a explotar todavía o ya digo eso espero al menos a pib no llega más lejos aunque por otro lado claro está viniendo hacia aquí yo también no está mecha pero es que la mecha es la de aquí no hay que vengos a avergonzarse de las derrotas capullito talalí vale y este llega aquí horacio llega aquí y le puede pegar a un paralada este llega aquí en principio eso todavía no debería explotar quiero pensar gluten si cierta de en medio porque sí que puede reventar aquí llega pipistrela llega ahí y este vente aquí porque todavía tampoco creo que reviente ese espero pero este sí que puede reventar este turno a no vale vale la mecha de este es vale entonces si lo estaba viendo bien vale estaba encima de la mecha yo puesto esto todavía no va a reventar bueno si conseguimos quedarnos dejar esta gente aquí quietos hasta que eso reviente se van moviendo de hecho al lado se ha puesto atrás cuánto avanza a ver no ya ha avanzado no si ya lo ha hecho bueno estamos mal aquí en realidad este quizá debería venirse un poco para aquí atrás y gluten que también hay que seguir un poco de en medio quizás lo demás estamos bien ahí creo yo estamos pegando a esta gente de aquí y tenemos también a yusef que pega por atrás vale el hada en lo malo es que se ha puesto ahí un poco ha esquivado la red bueno da igual eso ha explotado ya vale puede ser que el turno siguiente explote esa se ha venido para atrás porque aquí me vale eso quiere decir que han dejado alada más libre creo que tendrías que fundar vuestro propio equipo pero llamaros los enterrados bueno ahora veremos a ver quién es el enterrado hombre vente por aquí yusef me da miedo que se os reviente ya vente por aquí vente aquí para pegarle al hada horatio me pega la seta mismo y tú pégale vente aquí vale vale le ha pegado al hada este bien genial bueno creo que le estamos dando más que yo a nosotros ha reventado y se ha reventado eso vale y este va a reventar no sé si al turno siguiente o al otro hostia la que nos ha dado a hilada uff la que nos ha dado a hilada vale en principio esta debería poder hacerle bastante daño a hilada yo creo que ya debería morir incluso así que con pip vente aquí no que aquí no he movido pipa y eso horatio vente aquí cuidado que se puede ser que explote este turno quédate aquí horatio tú vente por aquí por ejemplo jerquímedes vente aquí pégale a ese gluten vente un poco más atrás y me queda horatio que se va a quedar ahí bondichual a ver si nos cargamos al hada por favor ha esquivado al hada ha esquivado ah si no hubiera estado muerta vale el turno siguiente explota este que penalada te va a pegar al gluten además uff vale vente aquí por favor no me falles ahora tú vente aquí horatio a ver si te puedes cargar la seta todavía supongo que no pero bueno vente aquí le pegas a la eso es a esta quiero que le pegues y gluten vente por aquí venga por favor mata a la seta a la hada ya por favor no falles ahora vale genial y esto también está a punto de morir dicho está confundida eh vale se revienta y después voy a reventar esta de aquí abajo y este seguramente a los dos turnos no vale yo creo que debería yo creo que la vampiresa debería morir este turno espero a ver a ver vente a vamos a asegurar que atacamos a la vampiresa más vale estar seguro tú vas a pasar por el fuego si vienes por ahí así que no gluten aquí tú vente aquí y horatio quédate aquí vale esta gente es tanto caído de vida pero bueno ahora vamos a matar a este en principio vale ya se la esquiva otra vez la red bueno tenemos que irnos para allá pero también me gusta matar a la seta antes eh ya que estamos a esta también en realidad pero es que el químido empieza a tener poca vida eh empieza a preocuparme vale esta gente bueno ya digo esta gente que sigan aquí básicamente porque ya lo tienen tú aquí y Pip aquí y gluten vale gluten si se puede venir para acá un poco Horatio te quiere mover un poquito para acá al menos para seguir pegándole vale este que sigue aquí y este que venga para acá venga vale se ha muerto el turno siguiente espero la seta también creo yo ¿no? vale voy a ir moviendo gluten para allá al menos para curar ah esto es un trozo de gluten vale y lo que es eso que está en el suelo vale estos dos deberían matar a esa gluten te quiere mover para acá yo creo que sí que es buena idea Horatio vente aquí para asegurarte que le pegas a la seta tú quédate aquí tú quédate aquí y esta gente estáis bien ahí en realidad también sí vale murió ese y la seta murió también tome el kill genial bueno que pasa ahora con la ligada de la justacia esto capitán ya sé por qué no dejo de sangrar no me digas que te has dejado los poderes del pol en la base otra vez en fin puedes irte eres el mejor podré ir para el otro día se larga ha dejado solo al capitán grisantemo está entero de vida por cierto no hemos pegado mucho pero bueno ahora lo pegaremos ya en principio no debe explotar nada más espero no estamos todos contra ti no sé cómo será de fuerte pero somos 6 contra 1 bueno gluten no cuenta como que pega pero bueno es el curandero al fin y al cabo vale tú por aquí tú por aquí ya los demás están ahí bien eso es pipistrela como tiene que hacer más daño y ya está sangrando con lo cual el turno siguiente creo que ya ha caído un momento esto es mi sangre y supongo que habéis ganado chicos pues nada damas y caballeros dad la bienvenida a nuestro nuevo recluta no tenemos que matarlo vale como mola pipistrela está flipando ay qué pena no llevo los premios encima pero pronto lo haré llegar muy pronto sí esto adiós eso significa que nos ha timado vaya no volveré a lavar mi maza nunca pip no es que quieras ser aguafiestas pero tú hubieras hecho bomba de humo sin darnos la recompensa más seguro que vuelve enseguida me da a mí que no me da a mí que nos ha timado no va a volver verdad uff pero bueno dijo que éramos miembros oficiales no no podrá deciros nada si lo seguimos pero seguirla donde nos sale el mapa para ir tras él o algo vale este combate ha sido sencillito en realidad cuidadando un poco de las explosiones lo he visto sencillito paquillo ovillo inventó en 1984 ah pues mira nunca me había salido ese victoria justa ah sí pues sí que nos sale para ir a otro lado sí que tenemos que seguirlo entonces no sale la flecha para la casa entiendo que no sale la flecha para ir a otro sitio a por él o algo de eso agresivo no no quiero nada contigo otro agresivo tiramos ahí al atrasado anda ese nos enseñó el puñetazo es verdad está aquí pero tengo que hablar con él voy a hablar con él a ver qué pasa anda buena gente del foso habéis enfrentado aquí santemo pues sí pero y le ganamos pero luego hizo bomba de humo sin darnos la recompensa sí ese es el rollo del capitán sí ya hace años que me uní al grupo pero nunca me dejado luchar por eso lo dejaste sí bueno que santemo sabía que no tenía madera de héroe supongo que nadie lo sabrá nunca bueno nosotros lo sabíamos porque no tuvimos en nuestro equipo en serio yo no que va es imposible aunque te hombre claro que sí no necesitas que alguien te dé una oportunidad lo que pasa es que la gente esta suele ser nivel 1 y eso no sé eso también deberían ser niveles más altos entiendo la princesa pipistela confía en mí que soy un simple granjero sí bueno soy un granjero de moras pero aún así picarme con la gente en vez de picar entradas sí sí vamos a por la liga de la justicia vale se unió a nosotros supongo que ahora nos ayudará en el siguiente combate o algo mira aquí está que santemo eh que santemo no huyas como el autocombate afrontarás el foso como un juego de gestión ah mira pues no sabía eso podemos jugar como autocombate en el foso como ya sabréis todo esto era una prueba a un héroe de verdad los premios le importan un comino un héroe de verdad no nos mentiría por favor capitán que decepción bueno y si os dijese que esos premios se iban a donar por una buena causa puede que el orfanato barato Randall los necesite más que vosotros espera que en serio hacemos esas donaciones no estoy hablando hipotéticamente hay cielo vale uff no me dejes sustos el chico polen nuestro premio prisantemo danoslo lo siento colega no os voy a darle a mil fragmentos lo que necesitamos es vender entradas para el torneo no reclutar nuevos menos mal que mis super colegas os van a detener mientras yo me las piro pero los super colegas otra vez hasta nunca gracias por ayudarnos a llenar las gradas se agragan otra vez vaya tela el perquetlán criatemo este me esta cayendo mal eh pipistrela no se tu como lo ves pero uno de ellos es una osea no tienen una gorgona sino que tienen una serpientita chica simplemente ah mira aquí esta el señor puñetazos de hecho va a puñetazos pedazos de guantes que tiene, de manos que tiene parece que se ha echado para atrás señor puñetazo no te quieren meter en combate ya parece no anda ha llegado la hora de usar nuestros superpoderes si son inteligentes no me obligaran a usar los míos si yo de vosotros no la tomaría con ella yo en cambio nunca paso las fiestas solo poder efectivos activaos ostias te toca profesor flex tú te lo harías super fuerte no 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 entonces ese es mi secreto siempre soy super fuerte oh pues te he sacado tres arqueros eh que no es tontería y lo de la víbora no se si va a hacer algo de verdad o no uf 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 muchos arqueros eh vale he dejado aquí a esta sola vamos a aprovecharlo ahora tú vente por aquí tú vente aquí eh gluten aquí jerquimedes este no puede ah que jerquimedes esta aturdido vale pues nada no me hagáis enfadar que os vais a arrepentir en serio ya la verdad que me da un poco de mal rollo pegarle a esta después de lo que ha dicho pero bueno va sacando siempre gente ah no que lo sacan y desaparecen vale vale que lo sacan y desaparecen han aturdido señor puñetazos otra vez y jerquimedes de nuevo no se nos ha quitado de antes todavía no vale este aquí eh esta que se venga aquí no pasa por el fuego verdad vale este aquí gluten pero donde puedes quedar aquí y curar un poco a esta gente eh este se va a pasar a meter en fuego me voy a quédate aquí para pegarle a la seta que vengas otra vez quiero matar pronto en realidad y el hada muere vale hada muerta menos mal ha explotado como los juegos artificiales ese también deberíamos ir a poner al arquero eh está fastidiando mucho lo bueno es que ahora tenemos ahora de delante verdad uno pero también le están dando a esta que le hace más daño además a las flechas vale desaparecen eh vamos dibujando por aquí eh gluten no quiero que te metas en todo el fuego en realidad jerquimedes 20 de aquí y esta que se venga aquí sale del fuego y esta gente van a ir pegándole al arquero creo yo eh para que deje de sacar gente le está pegando a la serpientita eh veremos a ver que pasa cuando muere o sea de una gorgona o algo cuando muera lo mejor vamos señor puñetazos ya que de gente eh vale gluten 20 bueno gluten 20 aquí para que note a ti también si ataca esta en área este está bien ahí yusef vente aquí y esta gente vamos siguiendo a por el arquero venga mbre la seta no va a morir este turno no? no no va a morir ah pero el turno siguiente ya si y este también muere al turno siguiente eh lo vamos a cargar dos del turno siguiente espero vamos a ver una gluten también el cerebro humano es el músculo más poderoso del cuerpo el cerebro no es un músculo claro eso es lo que pensáis vosotros con vuestro cerebro mucho flácido vale eh gluten aquí y de hecho en realidad este se puede quedar aquí porque yo creo que a Pip lo va a matar a ver que pasa también con la serpiente cuando muere y este también le va a poder bueno en realidad no porque le hace menos daño vamos así le vamos a matar a tres si matamos a la serpiente eh no la serpiente no ha muerto bueno nos quedan pocos ah una gorgona efectivamente ya me habéis hecho enfadar no digáis que no os lo advertí lo suponía que iba a ser una gorgona vale de ver quizás debemos dejar la gorgona e irnos a por los otros no? que son más fáciles de matar en principio y este aquí este aquí y Yusef ahí vale por los humanos entiendo que tienen menos vida ya está después nos cargamos la gorgona este hecho está bastante tocado ya un momento que es eso? anda es hombre del mañana eso es y he venido a un momento todavía soy si si hay leche lo siento chicos tan solo tendré superpoderes mañana oh jajaja que parano ya hasta pronto y se larga o en serio jajaja bueno vale el hombre del mañana que ha venido hoy y entonces no tiene poder gluten te están dando bastante eh No sé cómo lo es, de hecho está tan aturdido el gluten Horatio no llega a si llega, vale Pues entonces quedaros ustedes dos con esta Incluso tú solo Porque en principio, si no lo matas a este turno lo matas al siguiente Creo yo, la vampira es salido Vale, mata este turno, genial Vale, vale, ya hemos dado unos buenos golpes Toma los gluten, que sigue aturdido Ah, se convierte otra vez en serpiente Se vuelve a convertir en serpiente Vale, la vampira se llega aquí, ¿no? Me voy a llegar, vale Eh... A gluten, quítate de en medio Yusef, vente por aquí Tú ponte aquí Tú ponte por aquí Y Horatio, vente aquí Yo creo que este ya muere este turno, ¿no? Vale, serpiente ha muerto Vale, se ha muerto también, genial Me falta solo la serpiente, ¿eh? Ah, uno de los dos ha muerto La gorgona, vale, sí que se vuelve a levantar No le pegas a gluten La manía de pegarle a gluten, ¿eh? Puedo cogerla, pero no me interesa Voy a quizás bloquear el paso con todos Para que no pueda ir a por gluten Tip venta aquí, ¿sí? Principación no debe ir a por gluten La cosa es que gluten no cure Que se regenere, no cure gluten Vale, vale, ha subido a nivel, genial No digo nada La han aturdido No han aturdido el señor puñetazos De un puñetazo en singular Pues nada, entonces si está aturdida Vamos a aprovechar para pegarle Todos a ella Tú estás bien ahí Tú vente para acá Y gluten ya que te has subido a nivel Vente por aquí entonces Vale, destruida la gorgona A serpientes tenemos que matarlas también ¿O no? Parece que sí Luto y Frederick Vale, una menos No estoy dando todavía Porque a veces contestan el golpe Y otras no No sé muy bien eso Según el tipo de arma No lo sé O sea, como sea Serpentita esta ya No va a aguantar nada Obviamente Me estoy curando un poco más todavía Antes de terminar Ay, qué decepción Sí, bueno Pero hemos ganado Y se han dado la fuga Tenemos que perseguirlos Para acabar el trabajo otra vez Ha sido genial, ¿a que sí? Jaja, menudo superhéroes Venga, sigamos así Alimentado por flores No vean lo bien Que me lo paso pegando puñetazos Vale, tenemos que volver A encontrarlo entonces Vamos allá Tu mención de la liga De la justicia Está haciendo larga, ¿eh? Histeria Vamos allá ¿Para dónde ha ido ahora? Para arriba Las voces de los modelos personales ¿Aquí tenemos que ir? Sí, ¿verdad? Este es el castillo ¿Del tío este o qué? El capitán que se sentemos ¿Pero aún me estáis persiguiendo? Ah, como de los aficionados aspirantes Seguro que ni siquiera sabéis Cuál es nuestro lema Por supuesto que lo sé Nuestra lucha es justa Y peleamos Que es una delicia Somos la liga de la justicia No pega, ¿no? No he comido el que no lo recidéis La editorial nos obliga a añadir Esa estúpida frasecita pegadiza Nuestro auténtico lema es Somos la justacia Y vosotros la repugnancia ¿Qué? Ese lema es horrible Bueno, al menos sirve para mantener alejada la chusma Hablando de lo cual Chusma Va siendo hora de acabar con vosotros Y vuestros compinches ¿Eh? ¿Soy un compinche? Pregunta final Absortane Raptor optográfico A formar todos Mantenerlos ocupados Mientras reúnen un equipo alfa Joder, ¿más gente todavía? ¿Acaso es posible llegar a estar preparados de verdad alguna vez? Pues claro que sí Es hora de ir a por todas Seguimos teniendo al señor puñetazo En de jamás derrotaréis al mejor guerrero de Villa Orin Absortane En de jamás no existe En de jamás no existe Ojo que se llama raptor optográfico Ahí se usaría nunca Raptor optográfico Eres una criatura vila Más no poder Vale Bueno, pero yo también tengo un raptor, ¿eh? Entre nosotros Tenemos a Horatio Arrinconad al capitán Crisantemo ¿Está aquí detrás o algo? No sé dónde está La vuelta a desaparecer, pero bueno Eh, Yousef Vente por aquí, por ejemplo Gluten por aquí Pip por aquí Tú por aquí Horatio aquí Y esta aquí Vale Estamos avanzando poco a poco No sé si ellos llegan ya o no a este turno Bueno, supongo que los de distancia sí podrán pegar, ¿no? Y lo cobro a cobro posiblemente también, ¿no? Vaya, tenemos una fuga de una tubería Pues os voy a tener que cobrar un extra ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se ha generado agua en el suelo Porque sí, ese agua tendrá algo, ¿no? Seguramente con electricidad, ¿verdad? Nos van a hacer más daño de electricidad o algo Si estamos en agua Eh, vale, Yousef Vente aquí Gluten Vente por aquí Vengamos primero a este, quizás Quizás no sea mala idea, ¿eh? Para que deje de buffarnos Vale, buenos golpes ahí Vale, también le pega el puñetazo Bien Que por cierto, señor puñetazos Dispara a distancia O sea, es lo más absurdo Deberíos rendiros Hablando de lo cual Tengo una pregunta que haceros Si tu objetivo Ah, esta es una pregunta final Si tu objetivo es fracasar ¿Triunfas al perder? Una buena pregunta Si tu objetivo es fracasar ¿Triunfas al perder? Hostias Eh, pues eso es Ja, 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 ja Hostia, que nos ha dejado Confuso a todos esto, ¿eh? Vamos a tener que separarlos a todos Para que no se peguen entre sí Joder Vale, vamos a ver Cómo lo hacemos Eh, tú te puedes venir Aquí un poco atrás Gluten, quédate por aquí Pip Solamente le puedo pegar Con uno, en realidad Bueno, con Yusef a distancia Porque si no me puedo pegar Me mismo Uy, pensaba que este era Horatio Por un momento ¿Dónde está Yusef? Ah, y Uusef está El Uusef está arriba, claro De hecho, espérate Yusef Yusef, en realidad Podría venirte aquí Y pegarle a ese Vale, eso es Eso es mejor Y gluten Vale, aquí está bien No, no, no Gluten aquí no Le puede pegar a ti la vampiresa Quédate aquí quieto Tenemos que separarnos Vale, murió Uno al menos afuera Joder, que es un Una confusión en áreas peligrosa ¿Por qué vamos ahora? ¿Por este? ¿Este le está generando Agua debajo suya? No sé si es el que la genera ¿O qué? Uh, cuidado con este Que está bastante tocado En Jerquimede Necesita curación Urgentemente Creo que voy a retrasar un poco Para ir pegando aquí Mientras me voy curando Jerquimede 20 por aquí Gluten acercate a Jerquimede Sí Esta no llega todavía Bueno, venga Pega aquí mismo Y tú vente Tú gata aquí Sí Pura Jerquimede Anda, eso es 8 Y 7 Bien, bien Buena cura de 15 No se matamos a ese rápido Y podemos Uh, Josef está aturdido Siguen pegando a Jerquimede Siguen pegándole muchos Jerquimede Y vente aquí Jerquimede Jerquimede No sé si se Se está Aquí atrás En realidad O 20 aquí Al menos El gluten se queda aquí Y este es Cambio de posición Con ella Por lo menos Ha turido a uno ¿Vale? Sigue ahí gluten curando Ah, sí Este se ha ido por ahí Joder Si eso lo tenemos De controlado Hombre Necesitamos ayuda En el otro lado Espero que estéis preparados Para sufrir Poderes ortográficos Activaos Esos diluchos no servirán Del rato Ortográfico Tan Fácilmente Pues Habéis acertado Buen trabajo Supongo En serio Vaya superpoder Superpoder es un asco Vale Si hubiera fallado No se hubiera pasado Si hubieran hecho daño Lo malo es que Estás recibiendo más daño De la misma distancia Este tenemos que matarlo Ya No puede tardar más Horatio Tienes que meterte En medio del fregado Porque Necesito Que te encargues De esa gente De hecho Vale Si Vamos a por este No Ese es gluten Gluten Quédate aquí Y este debería morir En principio Vente aquí Por esto Se ven aquí Para recibir flechazos Vale Se murió Double kill Bien Ahí Curando bien Gluten Le siguen pegando Mucho a Jerquimede Mira que me venía aquí Con Horatio Al final se están moviendo Ellos también Vale Esta llega Bien Esta llega Este Horatio Vente aquí Por ejemplo Jerquimedes Vente aquí Yusef Aquí Aquí Y gluten Aquí Vale Vale Ha subido a nivel ¿Quién? Jerquimedes Vale Ahí está curando La vampireza Ahora Ha subido a nivel Jerquimedes Gluten Cuidado gluten Oratio Aquí Está aquí Gluten Vente para atrás Jerquimedes Ahora si te puedes Ponerte un poco Hace delante Aunque ahí Le vas a hacer Menos daño Aquí Y aquí Vale Ah Lo va a matar Por muy poco Bueno Está aturdido Este ya en principio Debería morir el tiro En lo siguiente Este me está confundido A ver si le pega al otro Sí Le ha pegado De hecho Vale Pues a ver Horatio 20 aquí Pip aquí Gluten 20 por aquí Un poco Este Que se venga aquí Va a rematar Sí Vale Estamos bien Este debería caer ya Perfecto Y este cae al turno Siguiente Muy bien Muy bien Incluso Puede ser que el robot También Ah No le peguéis A Gluten Hombre Vale La vampire Se le va a pegar A este Porque le hace más daño Gluten Quitate de en medio Yusef Vente por aquí Jerky Métete aquí En medio del fregado Mismo Tú vente aquí Y tú vente aquí No Horate aquí Eso es Porque este ya debería estar muerto Con la vampire Solo Supongo Vale Triple kill Los tres Los hemos cargado Muy bien Venga Grisantemo Sal ya Hombre Genial Ese era el último De esos idiotas No tan rápido Os estoy olvidando De mí La puerta La puerta Nos ha hablado Eso es Hostia El stop El stop Nada puede pasar Si el stop Está presente Poder de detención Activaos Vale Ha cerrado la puerta Simplemente Hasta a mí Son en larga Eh Esta misión es larga Hombre Está alarma Preocupado ¿Estás de coña? No es más que una cosplayer De princesita Con un grupo de fanboys Que la siguen Bueno Pues estamos aquí La mil fragmentos Jefe ¿No es el momento? Sí Reúna a todos Reúna A más gente O sea A todos Joder Cuánta gente Tiene esta gente En su equipo Vale Se supone que era el trofeo ¿No? Que nos iban a dar Hostias Vale Acabemos con esto Uh Se acaba de chetar Tiene una margarita En la mano Pero bueno Quitando eso Se acaba de chetar Vale Por aquí podemos subir Entiendo que no ¿Verdad? A ver Horatio No Por aquí no podemos subir ¿Para qué lado Me conviene más ir? No lo sé Por arriba Que está la seta Quizás Creo que sí Voy a ir por la seta Aunque espérate Porque este se va A ver si este se va A ver si este se va a ir Por abajo solo Luten está regular de vida Sube de nivel otra vez Hostia Que ataca a distancia Uy Que congelo Que nos ha congelado A tres ¿En serio? Pero que burrada es esta Como que nos ha congelado A tres Pues nada No podemos movernos Tres personas Me parece una burrada Ese arma De verdad Lo voy a poder coger yo Uh bien bien Ya le está dando este Eso lo voy a poder usar yo En serio Lo que pasa es que Necesito seguramente Un Un ciclo Pero que ¿No se descongelan? Ah vale Sí Menos mal Lo que sé Vamos a pegar aquí Pip Llegas ahí Llegas aquí Esta no llega ahora mismo Y este llega aquí En medio Métete aquí Yusef Vente aquí Venga Vamos a hacerle bastante daño A este este turno O no No tanto en realidad Porque aquí va a dos golpes Este la ha turrido Vale Está bien Tengo unas flores Para vosotros Ah que este Es verdad Este chico Polen Vaya Se os ha metido un poco De polen en el ojo Hostia Esto que es Ceguera A ver Esto era aquí Ceguera Vale Entiendo que No puedo entonces pegar Estando ciego O que puedo fallar el golpe Joder La que nos están dando La que nos están dando Yo que sé Voy a meterlos por aquí Pero yo no sé si Van a poder pegar o no Porque están ciegos Desde luego La vampiresa Si puede meterse Aquí Y nos falta Esta Que se puede quedar aquí Venga Si Fallar a los golpes Si efectivamente Están fallando los golpes Claro Era de esperar A ver Que es lo que lleva el sombrero Sin que lo llevas No Sin que lo veas Que es lo que se lleva el sombrero Sin que lo veas Anda Un acertijo Pues no sé El que El viento Claro Si voy hacia ellos Digo voy hacia el aire Nos va a empujar o que Si Nos ha empujado Bueno Podemos ahora pegarle a este Bueno O él también nos puede pegar a nosotros Que eso también es Otra opción Joder Esta es la cosa complicada A ver Vente aquí Yusef Vente aquí Le pegas a ese A ver si nos cargamos Al menos a ese Gluten Echate un poco hacia atrás Tú vente aquí Le pegas a este Tú vente aquí Le pegas En principio a la seta Y tú vente aquí Le pegas a ese Ya por lo menos Estamos ciegos Algo es algo Joder Es que ni siquiera matamos A los kobolds Ni siquiera matamos A los kobolds Me han vuelto a empujar ¿Eso qué pasa? Van a estar repitiendo Lo siempre O sea Este nos va a volver a cegar Otra vez Pues eso puede ser Un problema Eso puede ser Un problema Vale Vente aquí Vamos a ir todos A por este Creo yo A ver si nos podemos Quitar uno de en medio Esta ¿Qué le pasa? Ah vale Están muy lejos Gluten Vente para acá Horatio Vente aquí Y esta No llega ahí En realidad No se puede quedar aquí Porque tiene que hacer más daño Algo es algo Yo no tengo forma de curarse Yo tengo al menos a gluten Mientras me sobreviva No ha muerto todavía Venga hombre Quiero que no ponerme la chico polen Esta está turdiendo bastante Está bien Señor puñetazo Ostias ¿A dónde me ha mandado esta? Joder Joder Que lejos Vale Se ha quedado en medio Para congelarme Ah No me ha llegado a congelar Creo yo Vale Chico polen está a punto de morir Pero Uff Este es gente también Tengo a este tío ciego Vente aquí Si matas a chico polen Aunque es tontería Porque no vas a darle ¿No? Venga Tú quédate aquí Y tú va avanzando Pinta mal la cosa Sinceramente Con estos superpoderes Este gente sí que tiene superpoderes Vale Hemos matado a chicos Polen al menos Venga Uno menos Algo es algo Y este Este coble está a punto de caer No A por gluten No vayáis Malditos Vale Está esquivado el golpe Esta no llega todavía A no ser que Avance rápido Venga Vamos a avanzar rápido Tuvente A por los cobles Horatio No esté gluten Aquí Venga Horatio Vente aquí Vamos asegurando De intentar matar a ese Vale Está bien así Venga A ver si matamos a la seta también Venga Dime Dime que merece la pena El daño que vas a hacer Bueno Bueno Da igual No No He matado a la seta La seta ya es un coble Y este está también bastante tocado Venga hombre Uh gluten Va a morir Se ha quedado ahí un poco expuesto Uh no van a por él Menos mal A no ser que este le dispare No Hostia La que va a morir también es la vampiresa Uff Como estamos de tocado A ver Este tiene que caer ya El coble De hecho yo creo que entre estos dos van a matarlo Este Yo no sé Vamos a pegar aquí Básicamente Gluten Echete un poco atrás No Ahí no que vas a curar Quiero que Quiero que nos cures a nosotros No a ellos Hombre Ya tú me lo puedes curar Pero O sea El compañero Quiero decir Quiero que cures a uno de nosotros Mejor De hecho Vente para acá Creo yo Lo que pasa es que aquí Sí Vente aquí para curar A la vampireza La vampireza que siga pegando Tenemos que seguir pegándola ahí En realidad este es nuestro objetivo Además también si nos curamos un poco Venga El coble ha muerto Venga Hay gluten Te vas a sacrificar seguramente gluten Pero bueno Estás curando un poco a la vampireza Te van a pecar a ti Cuidado con la cabeza Va a usar su poder Hostia Una bomba Dime que me da tiempo a moverme Dime que me da tiempo a moverme Por favor Si no el gluten está muerto Vale Me da tiempo Me ha dado turno Bien A ver Herkimi está bastante tocado también Esta le hace menos daño Así que vente para acá Gluten Quítate de en medio Corriendo La vampireza Vente aquí Vampireza Va a acabar muriendo también Pero bueno Vale Tenemos que aprovechar Que está sangrando Que le hacemos más daño ahora Uf Vaya combate complicado Yo creo que estamos ganando En realidad Vamos bien Pero Alguno de ellos va a morir De hecho la vampireza Va a morir ahora Murió efectivamente Vale Este está aturdido Yo creo que podemos matarlo Quizás este turno ya O no No lo sé Y con esta vamos a seguir pegando aquí Que le hacemos más daño No lo matamos este turno Pero al turno siguiente Creo que sí Este también está a punto Que en realidad Solo tengo que matarle a él Bueno Dice el capitán Que santemos No sé Que tendré que matar al resto No Bien Le ha hecho un buen daño A ir a las bombas Nos ha facilitado el tema De hecho Se acaba de convertir otra vez En el chiquitito Ahí está el arma Ha dejado el arma Anda Lo de tirarme la puerta abajo No os convierte en negro Es precisamente Que esta es mi casa Tendré que buscarme Un portero nuevo Vaya Lo siento mucho Pero es lo que os merecéis Sois unos farsantes Pequeñas Ni te imaginas la vida tan dura Que tenemos Todo el mundo nos odia Por ser mejores que los demás No creo que la gente os odie por eso Por ejemplo Yo no os odio por eso Bueno Es normal que los creadores Como tú No lo entendáis Que os vaya bien Conviendo con vosotros mismos Sos gente del foso Claro Ha sido un placer Conoceros Me llevo los premios Vale Vale ¿Ya hemos derrotado entonces? Parece que sí ¿No? Sí Pues vale No Vámonos Vale Pues genial Misión chula La verdad Me gusta esto de la Liga de la Justacia Y nos darán ese arma Ese pedazo de arma Porque sea así Chesterfield Hemos capturado a alguien ¿Será a lo mejor El protokish antemo? O el No El puñetazo va a ser ¿No? Vale Cuidado que tenemos aquí regalos No sé si estos regalos Van a ser el arma O el arma es esto que está aquí Vamos a ver ¿Dónde está la Uf Está lejos Está lejos Pero seguramente vuelva A ver En el momento Vamos a Estamos en la otra punta No estamos en la punta Efectivamente Vamos a intentar volver a la A la casa Y recoger todo eso Porque no sé cuál de ellas es el arma No quiero perderla Creo que se queda igualmente en el mapa Aunque no la cojo ahora Pero bueno Puedo ir y volver rápido Espero Si estamos ya aquí cerca La cosa es que hay un camino por aquí Vale Parece que sí Estamos aquí ya Sí Vale Dejamos todo esto Y volvemos para atrás Por si acaso El arma está en el suelo Que supongo que no Que será eso Que nos han dado Que era como una especie de arma Aquí con interrogación Pero bueno No, no No nos ataque ahí, hombre No, no, no No, no, no Espera que se recargue Ahí Mira aquí Todo el papel higiénico Aquí en la isla esta Vale Aquí está Ya la merecida Que hemos ido dejando Aquí está Vale Vámonos Me ha gustado La liga de la justicia La verdad Que ha estado simpático El tema está además El combate final Con el capitán Crisantemo Los personajes Con poderes especiales Que es verdad Que tenían poderes Al fin y al cabo Uno nos cegaba Eso nos afectaría bastante La seta que nos empujaba La de las bombas Que bueno Las bombas en realidad Yo creo que así Que nos ha ayudado más Pero bueno Y los demás No sé qué poderes tenían No ha llegado a hacer nada A lo mejor no tenían poderes Vale Está como es aquí Vale Mira este Con vestido de chaqueta Vale Pues sí que tenemos El Thosan Char Es un arma pesada Efectivamente Puede congelar Nos han dado Aseñar puñetazos Esta arma de hielo Que ya la tenía De hecho Lo tengo cuatro veces Creo que este es el número De veces que lo tengo De Cleaver Un hacha enorme Uy que chulo también Este escudo pequeño House to house Como si fuera una especie De piñata de Halloween Nos han dado También una skin Del tío este Dardos Y oro Que estamos al máximo Así que Vale Vamos a mirar Vamos a mirar El tema del arma Porque puede ser interesante Me sale pipistrela Ah vale Porque es de misión No O sea Como sale así Con este borde Es la misión principal Es que es la misión principal Se puede repetir Ya Vamos a ver Chesterfield Con esto ¿Cuánto hace? 18 Esto hace Uh Hace 13 Daño explosivo 19% De congelar La podemos probar Podemos llevar a Chesterfield Con este arma Y le quitamos Quizás el casco Con el casco No Con el casco Si que todavía Tengo que quitar el escudo Si Tengo que poner el escudo pequeño No puedo La red No puedo ponerse La red también Vale Pues le ponemos el escudo Este que acabamos de coger Por ejemplo Que vaya para pedir caramelos Vale Y esto hace Vamos a ver un poco La diferencia Entre ese arma Y este que tenía antes Este tiene un 30% Vale La diferencia Es el congelación Y el 100% de explosivo Pues si es explosivo No me acaba de convencer Y nosotros Nos atacaba a distancia Este Es mentira Entonces ¿O qué? O sea No era así el arma Como nos la han pintado Nosotros Entonces Con las que nos hemos enfrentado Lo que no sé Llevar a Jerquímedes No tenemos nada Por si nos encontramos A una mascota No tenemos arma a distancia No sé si quitar No sé si quitar A la vampireza Quizás Y meter A Voy a quitar A la vampireza Aunque me duele Porque es un personaje Que me encanta Pero voy a llevar A Josef Por tener a alguien A distancia Básicamente Por ser alguna mascota Pero bueno gente Esto ya hablaremos En el próximo episodio Probaremos este arma Por cierto ¿Cómo se llama el arma? Un segundo Tiene un nombre ¿No? Thousand shards Vale Cientos de Miles De Trocitos No Shards No me sale la palabra en español Miles de trocitos ¿No? Básicamente Vale Pues eso Lo dicho Lo probaremos En el siguiente vídeo A ver que tal funciona A ver si Si realmente merece la pena El congelamiento Si tiene ataque a distancia Parece ser que no Por lo que ponen las especificaciones Y nada gente Lo que siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado el vídeo Y espero veros En otros episodios De este Pit People Hasta luego gente